¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Pues buenos días, bienvenidos, bonito miércoles para todas ustedes. El día de hoy, mis amores, les traigo estos hermosos diseños de uñas para poder lucir esta temporada. Ya que bueno, pues como sabemos, son diseños muy bonitos, son diseños muy juveniles, los colores, las tendencias. Recuerda que los colores que estarán en tendencia para esta primavera ya son pues mucho más alegres. Vamos a poder encontrar, bueno, pues diseños en tonos pastel, también vamos a encontrar diseños en tonos pues un poquito más vivos. Y de preferencia, como se pueden dar cuenta, podemos combinar también los colores básicos con los colores de temporada. Así que, pues espero que les gusten estos hermosos diseños de uñas para poder decorar sus uñas naturales, uñas cortas. También como se pueden dar cuenta, hay algunos diseños de uñas que se realizan con lo que es el gel, puede ser realizar en acrílico. Pero lo que yo quiero mostrarles son los diseños que podemos utilizar en esta temporada. Como se pueden dar cuenta, en esta temporada no podían faltar los diseños florales, ya que pues, como sabemos, las flores son súper básicas para esta temporada de primavera-verano. Así que aquí vamos a encontrar una gran variedad de diseños de uñas para poder utilizar y decorar sus uñas. Y hacer que esas uñas luzcan súper bonitas, muy, muy arregladitas. Así que espero, mis amores, que les gusten estos hermosos diseños. Y como siempre, pues yo los invito a todos ustedes a que le den like a este video. También te invito a que te suscribas a este canal si aún no te has suscrito para que así de esa manera, pues no te pierdas ninguno de nuestros diseños. Recuerden que este canal está dedicado a lo que son los diseños de uñas. Así que vamos a encontrar una gran variedad de diseños de uñas para cada temporada. Conoceremos pues los colores que estarán en tendencia. Conoceremos también pues el tipo de decoración que se está utilizando. Y también vamos a conocer un poquito más acerca de lo que son las uñas. De cómo poder hacer que nuestras uñas pues luzcan súper bonitas, muy, muy arregladitas. Pues yo espero, mis amores, que sea de su agrado este hermoso diseño. Y como siempre, pues ya saben, los dejo a que sigan disfrutando de nuestro video. Gracias. Pues mis amores, en lo que ustedes siguen disfrutando de estos hermosos diseños de uñas para decorar lo que son tus uñas cortas, uñas naturales. Bueno, pues yo voy a empezar con lo que son los saluditos del día de hoy. Y pues vamos a empezar con Fabiana Da Costa. Gracias corazón por comentar en el video de diseños de uñas en color negro. También saludamos a mi amiguita Sonia Ramos. Gracias por ser tan linda, por ese cariño que tienes a este canal. Y saludamos también a Yasmín Carreño. Muchísimas gracias por comentar que te gustan los diseños que compartimos en este canal. También saludamos a mi amiga Diana Sánchez. Saludos y también pues te deseo muchísimo éxito. Tenemos también pues un saludito para Lore Flores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos para User. User. Realmente pues no sé si sea ese su nombre, pero ese es el nombre de su cuenta de YouTube. Saludamos también a Infinitu Baby. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos para Carla Ortega. Gracias por ser una fiel seguidora de este canal. Gracias por tus sugerencias. Y por supuesto que sí estaré subiendo pues más diseños de uñas cortas para lo que son las uñas naturales. Y ya si ustedes puedan pues ir decorando también sus uñas. Ya que como sabemos pues mis amores. Hay personitas pues que no tenemos el tiempo o a veces la economía para ir a que nos hagan nuestros diseños. Así que nosotros tenemos que realizárnoslas en casa. Por eso estaré compartiendo diseños en este canal. Que sean sencillos, que sean fáciles de poder realizar. Y que se utilicen herramientas que comúnmente ya tenemos en casa. Así que pues espero mis amores que cuente con el apoyo de todas ustedes. Que vean los videos, los diseños. Y que si les gusta alguno de los diseños de este video. Pues déjenme saberlo y trataré pues yo de recrear o de realizar el diseño en un próximo video. Pues mis amores de verdad es que estoy súper contenta con todas ustedes. Con Dios. Porque pues nuestro canal mis amores está creciendo. Pues cada día más de verdad que me sorprende. La rapidez con la cual este canal ha ido creciendo. Y eso pues no me queda más que agradecerle a todas las personas que se han suscrito a este canal. A las personas que comparten mis videos. Porque de verdad es que me he dado cuenta que han compartido bastante estos videos. Y pues esperamos que siga contando con el apoyo de todas ustedes. Que sigan compartiendo los videos en sus redes sociales. Para que así más personitas puedan llegar a este hermoso canal. Que día con día pues mis amores vamos formando con el apoyo de todas ustedes. Y por supuesto con la ayuda de Dios. Pues mis amores de mi parte pues sería todo. Los dejo con este video. Y ya saben nos vemos en un próximo video. No se lo pierdan. Gracias. 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 Pues muchas gracias mis amores a todas por llegar hasta el final de este video. Pues ya saben las invito también a que me sigan en mi otro canal. En la cajita de descripción les dejaré el enlace para que puedan suscribirse y disfrutar de ese hermoso contenido.